Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a platicar brevemente la película Doctor Sueño. Comenzamos. Doctor Sueño es una de las novelas del señor Stephen King que llegan al cine. Una más de las tantas que han llegado al cine. Pero esta en particular es una secuela directa de El Resplandor. Aquella novela que en 1980 el señor Stanley Kubrick adaptó y llevó al cine convirtiéndola quizá en una de las películas más icónicas del género de suspenso, de terror. Interpretando a los personajes protagónicos tenía a Jack Nicholson y a Shelly Duvall que hicieron un trabajo fantástico y que pues era una especie como de ensayo de la locura. Pero también es conocido que Stephen King se molestó mucho con Kubrick porque pues no adaptó exactamente su novela. Simplemente tomó elementos, el lugar, la tesis quizá y creó esta película. Stephen King después por ahí se dio los derechos a otra productora para que hiciera una nueva adaptación de aquella película, de aquella novela e hiciera una película para televisión que francamente hay que enterrar y que no hay que volver a, no hay que revisitar. Pero bueno, esta disputa entre los dos fue muy conocida y ni modo, es así. Las adaptaciones de los libros son así, tienes que elegir, son medios distintos, tienes que elegir qué es lo que quieres contar y adaptarlo al cine. Todos estamos de acuerdo que The Shining es una de las grandes películas del género, para mí es una de las top 5 del género. Entonces lo que hizo Kubrick fue fantástico, basado si tú quieres acá, nada más basado, no adaptando tal cual. Y entonces ahora esta película parecía una tarea imposible. ¿Quién va a llegarle al señor Stanley Kubrick? Creo que es la única secuela de alguna de las películas de Kubrick. ¿Quién le va a llegar? La comparación es evidente. Entonces el director que iba a tomar esto tenía enfrente una tarea imposible. Para mí era un perder-perder, porque además con esta disputa, ¿a quién le ibas a complacer? ¿A los fans de Stephen King o a los fans de Kubrick? Muy difícil. Bueno, el director fue Mike Flanagan, este director que ha hecho varias películas de terror, hizo por ahí la secuela de La Ouija, hizo por ahí Oculus, acaba de hacer en Netflix esta serie de The Haunting on the Hill House. No sé cómo es en español, pero él es el director de esa serie, quizás su mejor trabajo. También es editor y sabe editar, sabe muy bien el género. Entonces él se avienta el tirito de dar esta secuela. Y bueno, debo decirte que la película es entretenida, es larga, dos horas treinta y no se siente en las dos horas treinta. La verdad es que es entretenida. Y lograron un trabajo fantástico de regresarnos a este mundo. Realmente creo que estoy otra vez en esa mansión, creo que estoy en esos pasillos, veo el elevador, veo esta parte principal donde Jack Nicholson escribía. Es fantástico, realmente el trabajo de arte y dirección de producción es brutal. Además echaron el tirito de revisitar momentos y escenas de la película El Resplandor. Pero desde otra perspectiva íbamos a tener algo más que lo que vimos allá. Y por lo mismo no pudieron simplemente utilizar tomas de El Resplandor, sino que tuvieron que recastear los papeles que interpretaron Jack Nicholson y Shelley Duvall. Y hasta Danny, ¿no? Danny hoy pues ya tiene cuarenta y tantos años el amigo, ¿no? Y entonces tuvieron que poner otro niño y demás y volver a hacer un par de escenas. Y lo logró bastante bien. Te saca un momentito, pero de inmediato vuelves a entrar. Entonces, bueno, todo ese trabajo es fantástico. La película, insisto, es entretenida, logra ciertos momentos de terror muy correctos. Creo que él no es un director que te quiere espantar. No es el estilo típico actual moderno de película de terror que cada tres segundos te quieren espantar. No, él trata un poquito más de desarrollar a los personajes. Vaya, creo que su mejor trabajo es cuando tiene más tiempo para construir, como The Haunting on the Hill House, una serie de televisión. Y esta película se siente como una serie de televisión. Es como si vieras tres o cuatro capítulos seguidos. Cuando recuerdas el inicio de la película es otra cosa, ¿no? Dices, oh, todo esto ha pasado en la película. Otra cosa que tiene a su favor es que las actuaciones son muy buenas. Y Gwen McGregor está muy bien. Rebecca Ferguson está también muy bien. Cliff Curtis hace un buen trabajo. Jacob Trimbley, este niño de Wonder, aparece brevemente y lo hace muy bien. Excelente. Su papel era muy difícil y lo hace muy, muy bien. La chica afroamericana Kiliak Curran, que seguramente estoy pésimamente pronunciando Kiliak Curran. Pero bueno, hace un trabajo, es con la que más tuve problemas. A momentos me sacaba un poquito. Y creo que el principal problema de la película, y que creo que viene desde el libro, porque el mismo Stephen King ha dicho que esta película es la mejor adaptación de sus novelas. Y si tú has leído alguna novela de Stephen King te das cuenta que tiene de repente demasiadas cosas, mitologías enormes, escenas que no vienen al caso. Por ejemplo, por ejemplo, IT tiene por ahí una cosa con los niños que no vienen al caso y no es posible adaptar. Se va al espacio la novela de IT y demás. Y uno dice, no, a ver, concéntrate. Y en consecuencia, si esta es la mejor adaptación de sus novelas, pues te das una idea que de repente tiene demasiadas cosas. Estas inconstancias hacen que la película sea como muchas y ninguna. De repente siento que cambio de género, siento que estoy viendo una película de demonios, de vampiros, estoy viendo una película de casa embrujada, estoy viendo una película aún hasta de superhéroes. ¿Por qué de superhéroes? Brevemente. Si tú no has visto el resplandor, The Shining, el niño, Danny, tiene esta peculiaridad o este poder o esta habilidad de resplandecer. En donde va a ver otros tiempos, va a escuchar voces, puede ser medio telépata, ve a los muertos, etc. Entonces, esto va provocando que en el resplandor, pues va sintiendo estas presencias en la casa y pues termina eso muy mal. No te quiero tampoco spolear a aquella película. Pero ahora Danny ya creció. Danny es un adulto y no ha podido entender bien esta habilidad. Y en consecuencia, pues es un alcohólico y su vida se ha ido por los suelos. Ahora como adulto, su pasado lo alcanza y empieza a resplandecer de nuevo. Pero la película no es acerca de eso. La película tiene eso y pareciera que el arco del personaje y la tesis va a ser de enfrentar tu pasado, enfrentar tus miedos, algo así. Y no, curiosamente, este Danny en un principio, lo vemos con Ewan McGregor, que quiere olvidarse de todo aquello. Pero más adelante simplemente resplandece y no hay un aprendizaje como tal. Pareciera que de repente la película es simplemente no bebas, di no al alcoholismo. No sé, quedó como inconstante porque, insisto, creo que viene desde la novela. Y el señor Stephen King de repente abarca mucho y a lo mejor eso le funciona en la novela para que queden de este tamaño, pero no en el cine. Y entonces creo que la película se cambia de género, se pierde un poco, se vuelve inconstante. La tesis no es muy clara, pero aún así es muy entretenida, muy entretenida. Yo no me aburrí, yo la disfruté. Casi no te espanta porque, insisto, Mike Flanagan tiene otro estilo de terror. A veces es más psicológico, a veces es de superhéroes, regresando al tema, porque se encuentra con otras personas que pueden shinear, que pueden resplandecer. Y en consecuencia, de repente parece una guerra de habilidades y digo, ah, caray, esto es otro tema, esto es otro género, otro estilo de película. Entonces creo que se pierde un poquito. En fin, creo que no debes de ir con expectativas de Kubrick porque no lo vas a encontrar, no es posible. No le va a hacer justicia jamás a esa película, jamás. Ve a ver una novela de Stephen King. Si te gusta Stephen King y si has visto La Niebla en serie de televisión, El Domo en serie de televisión y todo esto que está, y eso, entonces te puede gustar esta película. A mí, como no me aburrió y como me pareció interesante, me pareció bien manejada a momentos, me voy a poner un 80 de calificación nada más, pero porque no estoy esperando a Stanley Kubrick. Si me espero eso, esto es un fracaso bestial y habría que ponerle uno, ¿no? Pero tampoco es muy psicológica, tampoco es un ensayo de la locura, nada. No, aquí se nos pierde un poquito. También me pareció un poco predecible. Entendí a dónde iba todo este rollo desde el principio. En otro momento sentí que estaba viendo un western y cambia de género. Hay líneas que son terribles, terribles. Típicas de Stephen King, ¿eh? De que de repente se voltea, como pueden hablarse telepáticamente, se voltea, Danny le dice al otro personaje que también habla telepáticamente, y le dice, vamos a hablar con nuestra voz de afuera. Let's speak with our outside voice. Y yo, órale con tu línea aquí. No, no, no. Hay unas cosas ahí malísimas y esto, insisto, la voz es inconstante. Pero creo que te vas a pasar un buen rato. Nada más. No hay mucho más que decir. Es una lástima porque, bueno, si Kubrick estuviera, bueno, hubiera hecho una cosa, me parece que fantástica. Bueno, de entrada no creo que hubiera hecho nada. No le hubiera interesado hacer una secuela. Pero bueno, muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal. A ti que te pareció la película, coméntame aquí abajito. Nos vemos la próxima.